Bueno, y así se ven los caminos que elegimos para hacer nuestro viaje en bicicleta. Este camino une Rafaela con Presidenta Roca, que es el primer pueblito que vamos a cruzar en esta travesía hacia San Marcos Sierras, a ver si podemos ayudar a apagar el incendio forestal que hay allá, sufriendo el monte. Miren, en cualquier lugar hay un lugar para dormir. Hermoso, yo ahí me meto. Yo me meto. Bueno, si no encuentro mejores, por supuesto, ¿no? Pero, miren este bosquecito. También armaría la carpa acá. Salía hace poquito, pero si tuviese sueño y estuviese cansado, estaría tirado ahí, tomando un cafecito, disfrutando del día hermoso que hace. Bueno, y por supuesto, la parada obligatoria de descanso en el cementerio de Presidente Roca. Me animo a decir que es uno de los más hermosos de la provincia de Santa Fe. Realmente, por una cuestión de las construcciones que tiene. 1916, Leo. Increíble. Increíble. Pero hay una que nos llama la atención a todos los ciclistas, creo. ¿Qué es esta? Increíble. Una belleza de cementerio. Lo he visitado varias veces. Y lo veo siempre igual. Hermoso. Por favor. Qué belleza. Así que nada, quería mostrarles estas paradas que son más técnicas en realidad que otra cosa. Por una cuestión de que me gusta la fotografía. Por otra cuestión de que generalmente encontramos baños. Ahí está el baño. En los cementerios. A veces agua potable. Muy pocas veces. Y algún que otro refugio. Contra la lluvia, viento. Etcétera, etcétera. Es una parada para reponer energías. Y distenderse un rato antes de seguir camino. Así que allá vamos a seguir camino. ¡Wow! Por favor. Qué camino hermoso. Tengo una autopista que se está construyendo. Es lo que me une Rafael hacia Vila. Me recibe mi gran amigo Diego. Allá vamos a comer alba, a descansar un poco. Para mañana seguir el viaje. A ver qué onda el monte. Fue durísimo despedirse de amigos, amigas, familiares, gente que amo. Es así. ¡Viva la variedad! ¡Viva la variedad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!